En cierto país se registró el número de accidentes de tránsito en las primeras ocho semanas del año 2018 y los resultados fueron los siguientes. Entonces, inciso A, calcule e interprete la media. Bueno, la media, consideremos que estos datos son de una muestra, es igual a la sumatoria de todos los datos entre el número de ellos. Es decir, sumamos desde 20 hasta 24. Y esto se divide entre 8. Aquí tenemos 251 entre 8, es decir, 31.375. Entonces, la media es aproximadamente 31. ¿Cómo interpretamos este dato? El número de accidentes promedio en las primeras ocho semanas del año fue de aproximadamente 31. Bueno, inciso B, calcule la moda. La moda es el dato que más se repite. Podemos ver que aquí 35 es ese dato. Así que la moda es igual a 35. Interpretación. En las primeras ocho semanas, el dato más frecuente o más común fue de 35 accidentes. Inciso C, calcule la mediana e interprete. Para obtener la mediana, primero vamos a ordenar los datos. Luego, es importante tener presente el número de datos. En este caso, n es igual a 8. Es decir, n es par. Cuando el número de datos es impar, la mediana es el dato que está exactamente en el centro. Es decir, aquel dato que deja la misma cantidad de datos a la izquierda y a la derecha. Pero cuando el número de datos es par, ya no es 1, sino que son 2 los datos centrales. En este problema, 30 y 35. Noten que deja la misma cantidad de datos a la derecha y la misma cantidad de datos a la izquierda. Entonces, nuestra mediana es el promedio de esos dos datos. 30 más 35 entre 2, es decir, 32.5. ¿Cómo interpretamos el resultado? El 50% de los datos están por debajo o el 50% de los datos están por sobre 32.5.